Llevamos 12 días de road trip por Galicia, en los que hemos visitado sitios tan increíbles como Lugo, Coruña y Santiago, y otros lugares algo más pequeños y desconocidos, pero igualmente sorprendentes, como Muros, Betanzos o Finisterre. Hoy nos dirigimos a un sitio que me trae gratos recuerdos de juventud, al ser el lugar donde vacacioné durante muchos años siendo yo pequeño. Os hablo de San Genjo. Esta ciudad, ubicada en la provincia de Pontevedra y bañada por las aguas del Atlántico y de la Ría de Pontevedra, es uno de los destinos de playa más populares de Galicia. La tranquilidad de sus playas y su animada vida de bares y restaurantes, junto con los atractivos de su entorno, son algunos de los reclamos más importantes que tiene. Dejadme que os cuente las 10 cosas que no os podéis perder si estáis de visita en esta villa marinera. Caminar junto al mar es uno de esos planes relajantes y muy disfrutones que no pueden faltar en unas vacaciones de verano. El paseo marítimo de San Genjo nos regala 900 metros para disfrutar de día o de noche de esta preciosa actividad. Disfrutar de un día de playa y darse un baño en las frías aguas del Atlántico es otro de los mast de esta población. En esta población vecina nos encontraremos con la playa Baltar que podremos recorrer sobre pasarelas de madera, su puerto o la lonja. Aquí se disfrutan de unas vistas increíbles del mar y de San Gejo. Recorrer el parque que rodea este mirador es todo un placer. Además, acercarse a primera hora de la mañana a desayunar en la cafetería que aquí se encuentra, ¡todo un deleite! Esta es sin duda una de las zonas más animadas y bonitas de San Genjo. Cenar en alguno de sus múltiples bares es una delicia. Si bien es cierto, muchos de los restaurantes de esta ciudad están enfocados al turismo, San Genjo también cuenta con algunos sitios de primer nivel en los que degustar la mejor gastronomía. Mi recomendación, el restaurante El Berberecho. Además, hay varias excursiones que se pueden hacer desde esta población. Algunos de los sitios que no os podéis perder son… Con Barro. Para muchos, uno de los pueblos más bonitos de Galicia. Esta preciosa villa costera es conocida por ser el atractivo turístico más visitado de Pontevedra. Sus horrios frente al mar son su seña de identidad. Cambados. Otro precioso pueblo marinero conocido por el popular vino albariño y por tener un precioso casco histórico lleno de lugares con importante carga histórica. Islas Tíes. Sin duda alguna, una de las grandes maravillas naturales de Galicia. Escaparse en ferry en un día de sol como este fue una de las mejores experiencias de nuestro viaje. Estas islas son un paraíso prácticamente virgen al que solo unos cuantos afortunados pueden viajar cada día. Sus playas de arena blanca y sus aguas transparentes, aunque heladas, son el mejor reclamo para los amantes del mar. Pontevedra. La capital de provincia cuenta con uno de los cascos históricos más bonitos de Galicia y un ambiente de bares y restaurantes que sin duda os recomiendo conocer. Pues bien, esto ha sido todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like o suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio de este road trip por Galicia. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!